El hombre que vela por la salud de la reina Isabel no es el príncipe Carlos. La peor de las pesadillas se hizo realidad en el palacio de Buckingham. Desde que explotó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se han extremado los cuidados para proteger a la reina Isabel de las olas de contagio. Llevaron años con éxito, pero finalmente la monarca dio positivo luego de compartir un evento con el príncipe Carlos y Camilla Parker. Su majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana. La reina continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas, comunican los voceros oficiales del palacio sobre el cuadro de la reina Isabel. La monarca tiene 95 años, y hasta el momento de su contagio había resistido y desafiado su suerte en varias ocasiones. Incluso parecía que le había ganado al virus. En octubre, tras permanecer internada para realizarse unos chequeos, Isabel fue obligada por sus médicos a realizar un estricto reposo. La reina canceló sus compromisos, y no fue hasta el 5 de febrero que decidió volver a los actos públicos. Luego, el 8 de febrero mantuvo una reunión con su hijo, el príncipe Carlos, durante una investidura realizada en su casa, el castillo de Windsor. Allí fue donde aparentemente se habría dado el contagio, aunque aún no se ha brindado más información sobre cuándo pudo haberse producido. Lo cierto es que la salud de la monarca del Reino Unido mantiene en vilo a todo su pueblo, quienes están expectantes de cualquier novedad sobre su cuadro. Para el alivio de ellos, Isabel cuenta con el apoyo y el trabajo de su exclusivo equipo de médicos, que velan por su salud las 24 horas del día, liberados por el profesor Siru Thomas. Thomas no solo es el jefe de la casa médica, y el encargado de atender personalmente todos sus problemas de salud, sino que también es un gran amigo de la reina Isabel. De hecho, en noviembre de 2021, tras unas semanas de reposo, la monarca quiso condecorar a su médico en una ceremonia de investidura, y así agradecerle todos los esfuerzos por cuidar de su salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.